Feliz día apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 4881 Dorado Mañana para hoy, martes 30 de julio. Supervisan nuestros sorteos delegadas del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Pagatodo y date el chance de ganar. Muy atentos, ganadores, Dorado Mañana. Su número es 6, 3, 2, 5. Verifiquemos ganadores. 6, 3, 2, 5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre. Chance legal en Pagatodo. Recuerde que Pagatodo es para ti, para mí y para todos. Feliz día. ¡Gracias!